Décimo lugar, la ley contra la violencia y el trato cruel a los animales. Esta ley tiene como objetivo establecer los derechos de los animales, así como los deberes de la población en relación al cuidado y la protección de los animales. La ley también establecerá un marco de multas y sanciones para hacerla cumplir. Quiero reconocer el papel que está haciendo el Fiscal General de la República, en el cuidado de los animales en Venezuela, en la lucha contra el maltrato, la tortura de los animales. Y creo que es muy importante, la misión Nevado hace un papel muy importante. Vamos a hacer esta ley.